Buenas tardes, Bandec en las Tunas ofrece una bonificación por el Día de las Madres. ¿De qué se trata? Los pormenores con Rodolfo León Jiménez, especialista en marketing de Bandec. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodolfo, justamente, ¿qué información podemos darle al pueblo de las Tunas sobre esta oferta? Es una bonificación del 5% para los clientes que tienen cuentas asociadas a tarjetas magnéticas en Bandec. La bonificación está válida desde el 4 de mayo y hasta el día 14 por el Día de las Madres. ¿La bonificación en qué consiste? Consiste en que todos los clientes que realicen compras en las terminales de punto de venta de las tiendas de los comercios, recibirían un descuento del 5%. ¿Normalmente Bandec tiene otro tipo de ofertas para sus clientes? Normalmente, en fechas normales, Bandec bonifica a los clientes con un 2% del descuento. En fechas especiales, tenemos previsto mantener esta bonificación o incluso incrementarla. Las gracias a Rodolfo León Jiménez, reitero, especialista en marketing de Bandec. Y la invitación es para que usted tome esta oferta especial que hace Bandec por el Día de las Madres. Mantenga la sintonía. Hemos sido el camarógrafo Rafael Jorge y la periodista Natacha Díaz-Bardón. Gracias.